pues también se habla de la posibilidad de Randy a Rosarena yo hablé con él hoy, yo hablé ayer y hablé, él me marcó hoy ayer hablé con él claro, tenemos rato en pláticas, la verdad para mí cuando él me dijo que quería venir a jugar fue como un wow entonces yo hablé con él la verdad que yo empecé a hacer en pláticas con él con la solo con la intención de traerlo a que tuviera un fin de semana con los aficionados que firmara autógrafos, que tomara la foto con él entonces así empezó la plática cuando él me dice y no vas a creer que juegue yo creí que estaba vacilando yo le dije por supuesto entonces una cosa llevó a la otra y ya nos pusimos más serios y yo lo vi en Monterrey, la serie esa que fuimos a ver llover a Monterrey que no se pudo jugar previamente habíamos platicado y nos habíamos quedado de ver ahí él también tenía un evento y coincidimos ahí y y ahí empezó o sea, yo creí que yo creí que ahí íbamos a firmar algún contrato algún convenio este no se dio hay algo ahí en medio que luego les platico pero pero yo ayer hablé con él ayer hablé con él hoy él me marcó también para decirme pues que tenía su evento no más tarde el día de hoy y que hablábamos la semana que entra ya que tuviera la cabeza o sea, ahorita no tenía ocupado ese evento ¿no? este el grande fest y y quedábamos de hablar el lunes para afinar detalles y a ver si es una posibilidad de que él venga él me dijo en la llamada de hoy me lo había dicho en Monterrey y y me lo volví a confirmar hoy que él no ha hablado con Tampa y y la semana posterior a Monterrey me dijo que él le iba a tomar con la con Tampa no lo ha hecho me lo volví a decir hoy no lo ha hecho yo creo que a él le dar pues no sé la verdad no sé pero este total de que quedamos a hablar la próxima semana para afinar detalles ¿no? Bueno y pues ya sabemos si en diciembre se puede dar un duelo ¿no? en esa serie Hermosillo Mayos entre Arrozarena y Zap Paredes ya será el destino el que nos diga ¿no? Sí, sí yo sé que Isaac si vienen de hecho ya estaría Hermosillo ahí entrenando entonces ojalá ojalá